La conexión hacia la parte derecha del campo Se baila arriba el equipo de las Estrellas Orientales Y aquí está el doble de Wilkin Castillo Hasta el gol se metió Emilio Busta B Van a pedir la revisión de la jugada en el plato Pero aquí está el daño hecho Se va arriba Estrellas Orientales Sobre los toros de Herrera En este sexto episodio y la locura en el Estadio Nacional Rob Caru La celebración de Wilkin Castillo Que lo vuelve a hacer La jugada en revisión Vean ustedes la repetición Ahí está el tiro Bueno, este no es el mejor ángulo Esperó mucho Jorge Terán